Hoy no me voy a dormir para que al reloj no le pasen las horas Sonrisas por fuera aunque por dentro lloras Yo voy a quedarme y tú te vas a ir ¿Qué más te puedo decir? Si el primer amor durara para siempre Sobrarán recuerdos, faltará tenerte Dejas una historia en mí por escribir Si yo te quiero, te quiero, te quiero Y por tu culpa febrero me duele de más ¿Dónde voy a dar este amor si tú te vas? Si no es mentira que te echo de menos Si yo no te echo de menos te extraño de más Y aunque sé muy bien que tú no volverás ¿Cómo pretendo no echarte de menos si te amé de más?